muy buenas bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial de electrofix hoy les vengo a mostrar cómo activar el iphone xr en la versión 13.3 con gv pro 13.2.3 con la compañía de t-mobile es sumamente sencillo mi gente básicamente es el mismo procedimiento que se hacía en la versión 13.1.1 pero como tienen diferentes nombres pues me gusta hacer estos videitos para que no se pierdan ok vamos a comenzar ok mi gente aquí lo tenemos iphone xr con la versión 13.3 vamos a comenzar a insertar la sim card aquí vamos a esperar el menú que salga se tarda como unos 15 segundos vamos a correr el reloj ok ahí se cogió con unos 20 vamos a seleccionar cyber mode ok pero aquí vamos a seleccionar el cyber mode luego vamos a seleccionar el cyber cyber manual 2 y vamos a darle send le dejan el icc que tiene ok vamos a darle stop esperamos a que se vaya pantalla de activación ok perfecto ahora activa normalmente como siempre como siempre han activado los iphone xr como todos mis tutoriales básicamente el mes es el mismo método ok siguiente paso nos vamos a ir a ser y vamos a irnos a celular y vamos a buscar el network selection de nuestra sim card ok en nuestro caso es la compañía de t-mobile vamos a buscar t-mobile esperan a que salga t-mobile aquí lo tenemos y le vamos a dar reactivate ok ahí vamos a esperar a que el teléfono active no tienen que hacer nada más no le den negs aquí porque les va a decir sim no suporte ok o la sim card no es válida ve les va a decir eso simplemente tienen que esperar a que el teléfono active solito ahí estamos mi gente vamos a pagar aquí el wifi y ahí nos va a subir ya el lt miren ahí funcionando perfecto ya tenemos aquí t-mobile vamos a hacer una llamada de prueba ok estamos bien por ahí vamos a una prueba de textos de mensajes de internet discúlpenme ok mi gente mira hay un problema que tengo un par de gente que me están diciendo a que sí como arreglamos el problema de los mensajes de texto mi gente si usted tiene problema con los mensajes de texto que usted tiene la primera versión que salió final porque han salido han salido desde que se le la versión final han salido dos versiones y usted tiene la primera versión. Si usted no es cliente de Electrofix, no le podemos brindar el firmware, o sea necesita comunicarse con su suplidor. Nosotros, los clientes de Electrofix, siempre van a tener la versión final siempre. Y la versión final B, la que viene siendo final 2, es la que están funcionando los mensajes de texto. Vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a tratar de enviar aquí un texto a este número. Vamos a ver si me lo permite. ¿Ves? Ahí me lo envía, ¿ves? No me tira error. ¿Ves? No me está tirando error. Todo perfecto, mi gente. Esta versión es la última que está funcionando súper, sumamente estable, activando hasta los iPhone 6 que son de compañía, creo que son los de Straytalk. Está activando los iPhone 6 de Straytalk. Tengo un cliente que tiene tercer de México y le está funcionando con tercer. Tiene que ser Straytalk, no funciona sprint. Ya hay otra a ti. Ok, mi gente. Eso sería todo por hoy y espero que este video les sea de gran ayuda. Que tengan muy buenas noches.